Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. No me lo creo. Si ustedes van a Walmart a comprar un producto y le salen $700 pesos, días después pasan por Ahorrara y lo ven en $600 pesos, ustedes regresarían a Walmart a decirles, oye, quiero que me regreses mis $100 pesos ya que vi el producto más barato en otro lugar y quiero que me los regreses los $100 pesos. ¿Ustedes lo harían? Porque esta señora me está pidiendo dinero porque según encontró el mismo producto más barato. ¿Qué se hace en estos casos? Actualización última foto. Hola, espero me regreses el mensaje y me repongas los $100 pesos de más que te di por mi ignoranía, ya que he encontrado el producto en $100 pesos, publicado en $100 pesos. No te quiero perjudicar si tú me rebolsas con productos o el dinero. Espero me contestes. Me veré obligada a reportarte y un difundir tu perfil. Piensa en tu trabajo. Espero este día me contestes. Gracias. Hola, buenos días. Me da mucha pena, pero yo no le puedo regresar dinero, ya que mi producto tiene un valor y un precio. Para nosotros es irrelevante si por otros lados lo encuentra usted en $5 pesos. Nuestro precio es el que ya está fijo y por cual usted pagó. Es ilógico que nos quiera pedir reembolso a nosotros. Ni siquiera con tiendas comerciales. No creo que usted compre en Walmart un producto en $570 pesos y en Ahorrera está en $450 pesos y regresa a Walmart a pedirle los $100 pesos solo porque lo encontró más barato en Ahorrera. Así que disculpe, pero ese es mi precio y obviamente no se le va a reembolsar nada, ya que nuestra calidad habla por sí sola. Buen día. Reportada y boletinada. Bendiciones. Es lo que siempre he dicho. El reguetoneo. ¿Regatoneo? ¿O cómo es? El andar regateando. ¿Por qué no van a las tiendas a regatear? A ver, a ver, regatenle, regatenle a Walmart, regatenle.